Pero señores, ¿a dónde está el gembe? Dale el bizcocho a Richard. Yo no voy a comer bizcocho. No está bien. Aquí no hay unidad en este mundo. Todo el mundo comió bizcocho, menos yo. Diablo, man. ¿Por qué quiero? Me voy a ir del grupo. Diablo. Pero dale el bizcocho, señores. Me fui del grupo. Diablo. Te quitaste ya. Ah, pero él está comiendo. Willy me dijo que me iba a pagar dobles. No te pago.